La Policía Nacional, en compañía de otras entidades municipales como el Consejo, los Bomberos, el Hospital y la Secretaría de Salud, realizaron una campaña preventiva por las calles del municipio, buscando generar conciencia sobre la importancia de usar los elementos de seguridad ante el COVID-19. Con un ataúd y carro fúnebre, dieron un recorrido por algunas calles del municipio dichas entidades, ante la mirada de asombro de algunos transeúntes. El día de hoy la Policía Nacional, en compañía de la Alcaldía Municipal y las diferentes entidades como Bomberos, Tránsito Municipal, la Funeraria de la Asunción, hicimos una campaña, Todos por la Vida, orientadas a prevenir el COVID-19, donde queremos dejarle un mensaje a la ciudadanía, un poco fuerte, un poco directo, pero en beneficio de todos y es en el que debemos cuidarnos, debemos de tener todas esas medidas de autoprotección, como usar el tapabocas, siempre mantener el distanciamiento, no recibir visitas en nuestras casas, salir a la calle solo si se requiere. En estos momentos, el municipio de Sonzón tiene un contagio alto del COVID-19, por lo tanto, debemos de extremar todas esas medidas y ponerlas en práctica. Agradecerle a la Alcaldía por ese apoyo, por el acompañamiento y a la comunidad, porque realmente vemos que se están cuidando, que están utilizando el tapabocas y tuvimos un recibimiento muy bueno por parte de la comunidad, muy receptivo, la gente salió, nos acompañó y recibió el mensaje de una manera muy agradable. Muchas gracias al municipio de Sonzón. Por ese acompañamiento, estamos para servirles, cuentan con nosotros, igualmente sabemos que contamos con ustedes. Dios y patria. Según las autoridades que realizaron esta campaña, las personas al ver el interior del ataúd se veían reflejados, mostrando lo vulnerables que son todos ante la posible infección del COVID-19, y por eso la importancia de que todos, sin excepción, usen los elementos de bioseguridad tales como el tapabocas, el lavado frecuente de manos y evitar las aglomeraciones.